Bueno, pues muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos aquí en Tulum Che, segundo centro de Santo Tomás Chichés. Así es. Bueno, pues hoy venimos a visitar otra vez más aquí a doña Manuel. Vamos a platicar un poco con ella cómo han estado estos días. Doña Manuel, aquí hay un nombre de la Utsiguch. Sí, pero hoy vamos a ir a la doctora. Sí, porque es la noche que se hace por viernes, que se hace alquiler. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar de la salud? ¿Esto es el lugar de la salud o la salud? ¿Cuál es el lugar de la salud? ¿Cuál es el lugar de la salud? ¿Cuántas veces las reyes quedan y se les va a tomar un boleto? Sí, tomo la presión. Sí. Esta es una manera de vender la ciencia y no las va a venir. ¿Cuál es su lugar y le va a vender? No está. ¿Y en qué lugar se ve? Yo le voy a vender a zona 8. ¿Cuál es su lugar y le va a vender? ¿No? Pero ¿es aquí más? No, no está. ¿De qué pasa le va a comprar? 150. con ventas pero o sea que no tiene nada que ver el ultrasonido con la presión solamente tiene que ser por eso es que Chávez Ubezcate es centro de salud porque el centro de salud van a explicar su calle Rahu Shik Tchelené entonces que se vuelve a Rahu Shik ultrasonido o no porque la calle es un rey de Cuchatá bueno aquí ella nos explica verdad no sé qué tan cierto será ella nos dice que lo llevó a Kiché a un ultrasonido entonces lo que nosotros pensamos es que un ultrasonido no tiene nada que ver con dice que quiere quería ver este si tenía presión alta o no baja o no entonces pero eso no tiene nada que ver para revisar la presión todos sabemos verdad que solo se en el brazo es donde se toma la presión entonces bueno y la otra vez le habíamos dicho que que se fueran algo por ejemplo como el centro de salud si ahí no cobran por hacer un examen es gratuito solo vaya a ir a revisar porque según nos comentaba que Lucas se llama el bebé que él padece de o sea que tiene alta presión baja presión creo que baja presión baja presión alta o baja presión alta presión alta presión y tú dices acá me creen acá te han chiltas o presión no a chiltas pero un doctor o doctor está no doctor está no el centro de salud para cobrar mucho a cobrar suya tiempo bueno aquí pues ella nos comenta verdad que llegó el pequeño Lucas al doctor y pues le hicieron un ultrasonido pero no sabemos por qué verdad tal vez ella yo lo que pasa que últimamente hay muchas hay muchas personas que juegan con la salud yo le digo juegan con la salud porque juegan a ser doctores se ponen en las calles llaman a la gente 20 yo te hago un examen que es que tu sangre no tiene fuerza es que esto les mienten a la gente y eso no son doctores solamente para mí es para mí son como estafadores nada más que que abusan de la gente este de la gente humilde la gente que no saben que es un doctor ya se cree hasta se ponen su traje como doctor y todo eso pero no son doctores por eso baja por eso es lo que le decimos a ella de que si quiere deber así ir con doctor vaya al centro de salud o un doctor fue conocido y es más el centro de salud no cobra porque es parte del gobierno pues tiene que ir ahí para saber qué es lo que tiene luz y bueno pues ya escuchamos verdad y bueno esperemos que ella nos entienda verdad no sé ojalá que van a entender el trabajo lo que se haga verdad que acá ganar revisar las lucas cataos que y verga chela con la alta presión cheo con chico porque pintar tal vez que a vitaminas chávez a los recetas entonces queremos el bien para ellos verdad más para el bebé entonces no queremos verdad que él siga creciendo y queremos saber qué es lo que quizás tiene digamos alguna probabilidad de estar sano verdad así es porque es un niño todavía es lo que nosotros queremos si así como me dijeron a mí a veces me han llamado me han dicho que yo he escuchado personas adultas pero niños yo nunca he escuchado nos han dicho tal vez le dijeron otra cosa solo que se lo confundió y dice que es alta presión no sabemos lo que pasa que no tiene ni un papelito ni un este como se dice una receta o un papel donde se diga que él tiene esa enfermedad no tiene nada entonces no sabemos si es cierto no por eso es que nosotros quisiéramos saber pero dice que sólo desde que charla y yo ese tiempo no será que ella tuvo presión alta y el bebé pero cuando nació es que cuando nace un bebé siempre las mujeres suelen que se les sube la presión puede ser yo lo que digo puede ser que a ella le dijeron que tiene presión alta ella lo confundió quizás es lo que no sabemos porque como decimos no hay ningún recibo no hay ninguna receta o una prueba que podamos saber que es cierto de lo que tiene por eso que nosotros nos gustaría que ella fuera un doctor y que nos trajera una receta y quería que si es cierto para saber si él necesita vitamina sí porque nosotros podemos dar a conocer aquí digamos un ejemplo si él necesita medicina cuesta tal vez unos 500 quetzales 400 quetzales nosotros dándolo a conocer sabemos que hay muchas personas de buen corazón que lo pueden ayudar y lo que nosotros queremos es que el niño esté sano lo que no sabemos por qué es no es que no camina sólo se arrastra nada más dos años y medio tiene normalmente cuando son sanos a los años al año y cuatro meses ya caminan si son bien atrasaditos al año y medio tal vez pero bueno esperemos en Dios verdad que ella pueda llevar y que nos dé una receta o que nos diga que fue lo que le dijeron eso es lo que necesitamos saber bueno le dijeron eso es lo que me iba a dar al centro de salud bueno bueno pues no sé que es la que nos quedó con cnd y que acá mundo centro y dentro hay con doctores o que te Centro de Salud. Centro de Salud. Bueno pues, hoy estamos aquí gracias a Juan Francisco... Juan Francisco Cristobal. que se encuentra ya en California, pues él mandó una remesa, dijo que era para ella, pues aquí estamos y lo vamos a entregar hasta ahora. Y otra cosa también, ya que la otra vez di su nombre de teléfono, muchos dicen que lo están llamando y no contestan, y también nosotros ya llamamos a su celular y no contestan, no sé qué habrá pasado. Bueno, aquí le voy a preguntar. ¿Y la celular? ¿Cuál es? Bueno, aquí nos explica la razón. Bueno, pues aquí, como podemos ver, ella desde salió de su boca, no es nosotros, lo decimos. Hay un señor hace unos días que me dijo que nosotros tenemos que dar el número de teléfono a todos, de todos los que visitamos, para que ellos puedan ayudar, si no, no podemos ayudar, me dijo, pero nosotros cuando no damos es porque tenemos razón. Bueno, aquí nosotros no lo dijimos, ella misma lo dijo, aquí Cristi va a traducir lo que ella nos dijo ahorita. Ella dijo que cambió su chip por la razón de que mucha gente lo llama y en vez de ayudarla, solo le dicen que si ella quiere casarse con ellos, le mandan dinero, entonces ella no, o sea que ella no está preparado para eso. Lo que ella quiere, si más de alguien le quiere apoyar, es salir adelante con su hijo. Para mí lo más importante ahorita es curar al niño, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Eso es por eso que nosotros no damos número de teléfono a cualquier persona, ¿por qué? Porque solo para molestar son buenos, no ayudan, simplemente, así como el que me escribió a mí, solo sirven para criticar que queremos el número de tal persona, que hay que publicarlo, pero no ayudan nada más, simplemente quieren comunicarse con ella y piensan que porque vive en una casita así o que porque ofreciéndole unos dolaritos ya, ya piensan que ya cae después de que acepte ella, pues no es así, así como escuchamos, ella dijo que cambió su número de teléfono porque mucha gente, para mí ya es acoso, pues ya lo están acosando y en vez de ayudar solo está molestado nada más y así es como así. Y entonces ahora en adelante, si quieren ayudarlo, pues que se comuniquen con nosotros. Si ustedes no confían en nosotros, entonces mejor que no ayuden y ya, así quedó todo. Porque ella escuchamos que dijo que no, pues ya cambió su número porque no quiere contestar. Así es, pues yo llamo nada más para molestarla. Sí, así como digo yo, mucha gente nos manda las ayudas a nosotros y confían en nosotros y pues ellos son los que de verdad quieren ayudar. Los que no quieren ayudar simplemente quieren hablar con ella y quieren pasar un rato así, y hablando y todo eso, pero ella no está para eso porque a veces, hace rato vimos, digamos, que estaba costurando, entonces está trabajando y no puede estar hablando con todo el mundo. Sí, así es, así es. Bueno, entonces aquí vamos a hacer la entrega de lo que traemos gracias a Juan Francisco Cristóbal. Bueno, aquí vamos a hacer la entrega de la ayuda que mandó Juan Francisco Cristóbal. Cinco, cien, doscientos, trescientos, trescientos veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, 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 ochenta y seis, ochenta y siete, cincuenta, trescientos, ochenta y siete, cincuenta, le hice tres. En el que se la 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 que se Bueno, pues así es como escuchamos acá las palabras de doña Manuela, como decía ella, muchísimas gracias Juan Francisco por esta ayuda, ya que con esto puedo curar a mi hijo, decía ella, puedo llevarlo al centro de salud, se lo agradezco de todo corazón que Dios se lo multiplique y se lo pague, ya que yo devolverlo no puedo, decía ella. Y al igual nosotros como grupo le agradecemos por el apoyo que le da al prójimo y por confiar en nosotros, ¿verdad? Y pues aquí ya le hicimos la entrega de esta ayuda acá a doña Manuela y muchísimas gracias por confiar en nosotros. Bueno, pues también ella si tiene también necesidad de comprar maíz o algo, pues que lo use también, ya sabemos que ahorita subieron demasiado los productos, entonces es muy difícil estar así, aparte del trabajo que hacen ellos es muy difícil. Es difícil. Solo ganan, ¿cuánto ganan dijo? 150, una semana. 75, 75, una semana, se tardan en gastar. Más o menos serían 10 dólares a la semana, es lo que ella gana, pues sabemos también de que no se ahorra eso, uno tiene que comer, tiene que comprar maíz y todo, pues se gasta todo. Y así es la vida aquí, entonces, se lo agradezco mucho a todos los que nos comprenden el por qué no podemos dar el número de ella, entonces, ya los que de verdad les nace el corazón pueden comunicarse con nosotros, aquí vieron pues de que todas las ayudas que le han mandado a ella, aquí le hemos entregado y saben, y lo dejamos completo como viene. Bueno, ya que Juan Francisco Cristóbal mandó 387 quetzales con 50 centavos, y él es el testigo, verá, que aquí lo entregamos a ella. Bueno, entonces sería todo y nos veremos en el siguiente video. Saludos. 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 Saludos, es el papa.